Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eventos Universales. En esta ocasión queremos compartirles un poquito de este servicio que nos han requerido nuestros clientes. En esta ocasión nos tocó cubrir un evento de bautizo de niño, pero también una confirmación de niña. Y bueno, nuestra clienta nos solicitó un set fotográfico alusivo al evento. Ella quería que resaltáramos tonos blancos, beige y dorados y fue así como lo hemos estado realizando. El día de ayer montamos todo lo que es relacionado a mobiliario de mesa y silla, losa, cristalería. Y bueno amigos, la recepción ha quedado lista para recibir a todos los invitados que acudirán a este bonito evento. La verdad es que luce muy, muy elegante. Creo yo que hemos cumplido con los requerimientos de nuestra clienta. Las mesas, amigos, es algo de lo que me fascina, fascina en este evento. Y como ustedes pudieron percatarse en algunos videos anteriores, pues estamos estrenando nuestra silla Phoenix. Y estamos muy, muy felices de poder cubrir este tipo de eventos con este estilo de servicios. Ha sido fácil, amigos, nada fácil. No ha sido nada sencillo poder lograr cubrir este tipo de eventos. Y es algo que, gracias a Dios, hemos podido realizar hasta este día. Orgullosos, sí, nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado, gracias a Dios. Y bueno, a todos nuestros colegas queremos decirles que no se conformen, que ustedes sigan adelante, sigan innovando. Porque lo de hoy es innovar, es seguir a la vanguardia día con día. Hay muchísimas claves de éxito en este negocio. El tema es querer salir adelante, es querer superarse. Tengan mucha fe en Dios. Y créanme, amigos, que pueden lograr muchísimas cosas maravillosas. Amigos, si les gustó esta opción de decoración para bautizo de niño, no olviden regalarnos un like. Y suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Infinitas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo. Dios los bendiga, amigos, y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.